El video de hoy a mi realmente me parece bastante curioso, aunque la gente puede decir, esta se puso loca. Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el día de hoy yo les traigo unos cuantos tips para que usted envejezca. Sí, así como yo, para que usted envejezca. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y uno de los primeros tips que te puedo dar es usar una base bastante, bastante densa. Una base bastante densa te hace ver el rostro acartonado y obviamente te le quita vitalidad y brillo a tu piel. Entonces, ¿qué debemos hacer para solucionar esto? Pues debemos usar una base que sea bastante, bastante ligera. Hoy en día señores, incluso la moda cada vez más va a favor de lo que se llama el make-up no make-up. Que por cierto, hice un video y se lo voy a dejar por aquí arriba. Que la piel respire, que se vea lo más natural posible. Entonces, las bases ligeras realmente es lo que está de moda. Las bases que te den un aspecto jugoso, mucho glow, pero una base densa lo que va a hacer es acartonarte el rostro. Aparte de que marcan tus líneas de expresiones y obviamente acentúan las arrugas. Y el tips número 2 es ponerte polvo en exceso. Yo sé que hay mucha gente que tiene la piel grasa y utiliza bastante polvo o se retoca muy constantemente a lo largo del día por el exceso de brillo, para controlar las grasas y todo esto. Pero señores, hay que tener cuidado y hay que saber exactamente dónde ponértelo. Porque el exceso de polvo lo que va a hacer es acentuar las arrugas y acentuar las líneas de expresión. Así que por lo general, lo que se recomienda es, si tienes brillito, si quieres controlar la grasa, ponerte un polvo que sea bastante, bastante ligero y tratar de que sea solamente en la zona T. Así que señores, ya ustedes saben, a las adictas a los polvos vamos a controlarnos un poco. Y lo tercero que puedes hacer es usar labiales líquidos. Pero cuando hablo de labiales líquidos, no hablo de labiales que sequen en mate, sino estos gloss, estos brillos. ¿Por qué? Porque con el tiempo los labios van perdiendo volumen, incluyendo los bordes. Y esto hace que los labiales se te corran y la verdad es que eso no queda para nada, para nada bien. Y te da una apariencia que no es la que queremos. Entonces, yo recomiendo que en primer lugar nos delineemos muy bien el labio antes de aplicarnos. Bueno, algunos de estos labiales yo, gracias a Dios, no uso gloss, no uso otro labial que no sea mate. Aunque me gusta el color, si no es mate, se va fuera de mi reino. Entonces, en primer lugar, antes de ponerse el delineador, póngase un primer labial y después, en segundo lugar, use el delineador. Y eso le va a ayudar a mantener su labial allí intacto sin moverse y que no se le vaya corriendo por ningún lado. El tip número 4 que te doy son pestañas de muñeca, sí. Yo no sé si ustedes han visto que hay mujeres que se ponen varias capas de máscara de pestañas, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Por ejemplo, yo me pongo en las inferiores, pero siempre trato de que sea un toque o de que sea una sola capa. ¿Por qué? Porque ese efecto de pestañas de muñeca. A mí, en lo personal, no me gusta y bueno, aparte de que acentúa las arrugas y acentúa las líneas de presión, a mí es un efecto que no me gusta. Me gusta un poco para abrir un poco la mirada, pero nada en exceso. Así que si tú quieres aparentar muchísima más edad, ponte varias capas de máscara de pestañas, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Y la número 5, señores, son las cejas. Sí, por ejemplo, hay gente que o se deja un hilito de cejas o se pone unas cejas bastante acentuadas y muy marcadas, señores. Y eso, en primer lugar, a mi modo de ver, se ve horroroso, se ve feísimo. Y en segundo lugar, te da una apariencia de rostro bastante dura. La mirada también te cambia muchísimo y bueno, señores, para rematar, esto te avejenta. Así que, señores, evite depilarlas, solo limpiarlas, trate de rellenar un poco los huecos y delinearlas ligeramente. Pero tratando siempre de dejarle su forma natural y obviamente una apariencia bastante natural. Y el número 6, señores, que es algo que descubrí, es si usted quiere aparentar más edad, pues déjese el cabello recto y larguísimo. Larguísimo. Cuando yo leí esto, yo me quedé como que, bueno, ¿y cómo así? Porque, ¿verdad? Yo entendía que el cabello largo nos daba apariencia de juventud, pero el cabello largo y sin forma obtiene una apariencia bastante rígida y dura. ¿Por qué? Porque se le ve menos cabello. Así que yo creo que lo recomendable es sacarse una pollinita, darse alguna forma quizás en el cabello. Ahora mismo hay bastante, está de moda el cabello como grafilado y eso es una muy buena opción. Así que ya usted sabe, si usted quiere aparentar muchísimo más edad, déjese su cabello largo y recto como una tabla. Otro tip, señores, es abusar del botox. Hay mujeres que, bueno, ya cuando van entrando a cierta edad, salen corriendo a ponerse botox y obviamente a frenar un poco los signos de edad. Señores, hay que tener muchísimo cuidado con esto. En primer lugar, hay que investigar bien en manos de quién que usted se va a poner. Y en segundo lugar, trate de no abusar de esos productos y trate de no hacerse adicta. Porque esto al final lo que puede es dar una apariencia totalmente opuesta a la que usted anda buscando. Busque en internet antes de ponerse en manos de cualquiera. Porque buscando en internet usted puede ver muchísimos casos de gente que cuando dijeron, ay, tengo una patica de gallo y tengo una arruga y fueron y se pusieron botox o cualquier otra sustancia en el rostro, el resultado fue muchísimo peor. Y si antes no se veía para nada mal con el botox, se ve horrorosa. Así que mucho cuidado con esto. Y como último consejo, señores, que les voy a dar, está el maquillaje extravagante. Si usted quiere aparentar muchísimo más edad, pues mire, póngase las cejas extremadamente marcadas. Así, súper oscuras, súper negras. También se las puede poner cuadradas, que yo he visto que se las pone cuadradas y eso queda fatal. Las sombras azules, las sombras verdes, señores, esas sombras son peligrosísimas, peligrosísimas. Yo recuerdo que cuando yo aún no sabía del maquillaje, me empecé a dar cuenta de gente que se ponía esas sombras y yo decía, Dios mío, es que esas sombras no le quedan bien a todo el mundo. Y mucho menos si son satinadas y si son claras. Porque quizás un verde oscuro o un azul oscuro, pues es mucho más manejable. Pero, señores, hay que tener cuidado con esas sombras. Porque es verdad que el maquillaje es muy bonito, es una forma de expresarte y todo esto. Pero hay que tener cuidado porque no todo a uno le queda bien, no todo te combina, no todos los colores te quedan, no todas las terminaciones te quedan. Así que mi recomendación, señores, es que vayamos poco a poco. Yo recomendaría que empecemos con los colores nude hasta llegar a un color que a ti te guste, que te siente bien y que no te dé la experiencia de muchísima más edad. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Díganme qué les pareció. Yo la verdad tengo que decirles que me reí muchísimo cuando lo estaba escribiendo, que realmente me parece un video bastante divertido. Así que nada, si te has cometido uno de estos errores, si conoces a alguien que comete estos errores y quizás no sabes ni siquiera cómo decírselos, porque a mí me ha pasado, que sé que hay gente que está cometiendo estos errores, se los estoy viendo y no sé cómo acercarme y decirles, mi amor, vamos a bajarle un poco el tono de la sombra del labial o de lo que esté haciendo. En mi caso, yo hablo de maquillaje. Me lo dejas en los comentarios y también en los comentarios me dejas alguna idea de algún video que quieren que hagamos en el futuro. Así que nada, en la cajita de información, como siempre, yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao! Y la número... Esto es perro, ¿no? Y la número 5... ¡Wow!